La admisión general de aduanas. Vamos a ver a continuación un trámite IMEX. Estamos hablando básicamente de un programa nuevo de IMEX. La primera es la parte del usuario entra para solicitar el trámite. Vamos a ver toda la parte de solicitud. Igual el usuario entra. Al sistema con su fiel. Accede a la aplicación. Entra a la parte de, a la opción de trámites. En este caso entra a la Secretaría de Economía. Y busca dentro del menú los trámites IMEX. El que tiene autorización de programa nuevo. Y autorización de programa nuevo. Servicio. Al ingresar ahí, el sistema le trae, le devuelve los datos generales del solicitante y el domicilio fiscal del solicitante. Entonces, estamos en la parte 1, que es la parte de capturar solicitud. Nos vamos dentro de esta parte. Complementos de información. Tenemos aquí los datos de los socios y accionistas que están declarados en ventanilla única. Aquí están. Para este trámite se requiere que el funcionario que va a dictaminar el trámite consulte los datos estos. Por eso se pidieron. Aquí están los datos de los socios y accionistas de la empresa. Deben estar actualizados. Y también, si los datos de la empresa certificada ante el SAT, aparecerían aquí los datos de si está o no certificada la empresa. Y bajo qué número y bajo qué vigencia. En la siguiente pestaña, que es notarios y plantas, vamos a capturar información de los notarios, notario o notarios, bajo los que se registraron las actas de constitución de la empresa o las modificaciones. Entonces, capturamos el nombre, apellidos del notario, el número de acta de constitución de la empresa o modificaciones. La fecha del acta, el número de la notaría del notario, que se registró el acta, de qué entidad federativa fue esa acta, de qué delegación o municipio, y lo agregamos. Entonces, ya tenemos aquí en la parte inferior el acta constitutiva. Si hubiera más información de este tipo, modificaciones al acta constitutiva, igual se capturan los mismos datos del notario, número de acta, etcétera, mismos datos. Y se van agregando a la lista. En la parte inferior, en más información, dice aquí sobre los datos de las plantas de la empresa. Datos de la planta donde se realizarán las operaciones IMEX. Entonces, vamos a seleccionar de qué entidad federativa. Estamos hablando, si no es una empresa que tiene muchas plantas en la República, vamos a seleccionar cuál es la planta o plantas de qué estado. En este caso es Tlaxcala. Buscamos las plantas y el sistema nos trae las plantas que están registradas en IDC, de esa empresa, de esa razón social. En este caso es una planta que existe, registrada en Calpulalpan, Tlaxcala. Entonces, la marcamos. Lo agregamos a la lista y ya está en esa planta registrada. Es donde se van a realizar las operaciones IMEX que estamos solicitando. En la parte inferior del formulario, vamos a capturar la representación federal en la que queremos que se atienda el trámite. En este caso es un combo. Van a aparecer solamente las representaciones federales posibles, donde se puede atender ese trámite de acuerdo con los domicilios de las plantas que estén declaradas. En este caso solamente sería Tlaxcala la que puede atender ese trámite. Entonces, nada más podemos seleccionar Tlaxcala. Capturamos la actividad productiva, es un combo. Se selecciona la actividad productiva de acuerdo con el catálogo de actividades productivas que están declaradas en ventanilla única. Y se captura la fracción arancelaria, es información del producto, de la capacidad de producción del producto que vamos a estar trabajando en este servicio de IMEX, es la fracción arancelaria, la capacidad instalada y el porcentaje de esa capacidad instalada dedicada a este programa IMEX. Entonces, se pusieron 20.000 y el 70% va a estar destinado a ese programa IMEX. Lo agregamos a la lista, ya lo tenemos, marcamos y podemos pasar a la siguiente pestaña, a la siguiente sección, que es Empresas Submanufactureras. Si hubiera empresas submanufactureras que apoyen este programa IMEX, se declaran en esta sección, se captura su RFC, de qué entidad federativa es, y se agrega a la lista. En este caso, se agrega en forma automática las plantas que tiene declaradas en esa empresa, esa razón social en IMEX. Agregamos la planta ya de las posibles, que era una sola planta posible, la agregamos ya a la lista de plantas que van a participar en este programa IMEX, como empresa submanufacturera, y vamos a la siguiente sección, que es los servicios. Aquí lo que hay que capturar es qué servicio de IMEX estamos solicitando, también desde un catálogo de servicios IMEX posibles. lo agregamos a la lista y pasamos a capturar información del anexo 1. Aquí nos está pidiendo la fracción arancelaria de las materias primas, partes, componentes, materiales auxiliares, etcétera, sobre el material de las mercancías de exportación. Entonces, se captura la fracción arancelaria, se agrega, y la marcamos, y en siguiente es la fracción arancelaria correspondiente a la mercancía de importación. La capturamos, la agregamos a la lista, y la parte inferior nos está pidiendo la proyección en dólares de la operación, de esa operación de importación-exportación, el número de trabajadores que van involucrados en esta operación, y nos devuelve información calculada por el sistema, por la mantenía única, del monto máximo de importaciones autorizadas, que son, en este caso, 400.000. Regresamos en la parte superior del formulario, vamos a los anexos 2 y 3, la captura de información, con eso terminaría la captura del formulario. Nos está pidiendo información sobre contenedores y cajas de tráiler, es un texto libre, y además es opcional. Y en la parte de abajo, el anexo 3, también información sobre herramientas, equipos y accesorios de investigación, seguridad, etc. También es un texto libre, se agrega, ya lo tenemos, información de los anexos 2 y 3, ya están listos. ¿Listos? Podemos pasar a la siguiente sección, que es la parte de analizar los documentos que requiere este trámite. Vamos siguiente, y nos muestra aquí un listado de los documentos requeridos para este trámite. Aquí los podemos consultar, los que están mostrados aquí en pantalla, es escrito libre con la descripción del proceso productivo o servicio, es escrito libre de proyectos, del proyecto en dólares, etc. Son todos los requisitos documentales. En la siguiente pantalla, podemos empezar a anexar esos documentos, los que nos están pidiendo, mismos requisitos de los documentos que deben estar en PDF, para cada uno de los documentos que nos están pidiendo, los necesitamos subir, lo examinamos en nuestro disco duro, lo anexamos, y cuando terminemos de anexar todos los documentos que nos piden, el formulario, vamos a aceptar, consultamos, en este caso son ocho documentos, ya cuando terminemos, ya están todos subidos, todo está en orden, cerramos esta pantalla, ya está listo, y podemos dar a siguiente. Y ya en siguiente ya estamos firmando la solicitud, después de haber capturado información y subido los documentos. igual tenemos el consultado, podemos consultar el acuse de recepción del trámite y salimos del sistema. El siguiente paso es, vamos a seguir por esta ruta que es la, que está aquí abajo, que hubo un requerimiento de mayor, de información, es evaluar solicitud y generar requerimiento, vamos a entrar a esta opción, entonces el dictaminador igual entra como funcionario ventanilla única, se firma de ingreso al sistema, ingresa a la página de inicio, consulta su bandeja de entrada de trámites por dictaminar, entra a este trámite que es el que estamos siguiendo, revisa la información capturada, revisa los documentos anexados, anexos, y va a generar un requerimiento de información, pulsa en este esta opción, continúa, igual que en el trámite anterior, tiene que justificar el porqué del requerimiento de información, es un texto libre, justifica y a continuación selecciona el documento o documentos que está requiriendo nuevamente, lo marca, guarda la información y firma la transacción. En ese momento el usuario ya tiene una notificación, entonces el usuario recibe aquí notificación y atiende requerimiento, entra el usuario al sistema, en la bandeja de entrada consulta ese trámite que le interesa en ese momento ya está diciendo que hay una notificación, ingresa, antes de conocer el sentido de la notificación tiene que firmar de recibido y consulta, en ese caso es una cosa de notificación, lo consulta y se entera de qué es lo que le están requiriendo. En ese momento decide atender el requerimiento, va ahí mismo en esa misma sesión a la sección de inicio, vuelve a seleccionar ese trámite para atender el requerimiento de información, se entera específicamente por qué es ese requerimiento, se entera de los documentos que están requiriendo y anexa los nuevos documentos, documentos o documentos. En este caso es el escrito libre con la descripción detallada del proceso productivo o servicio, es el que están requiriendo nuevamente, lo abre, lo anexa, consulta que esté en orden, cierra la sesión y firma con su fiel esta transacción. lo que sigue aquí al final es recibir notificación, ya después de que atendió este requerimiento va a tener que recibir, el trámite va a tener que ser dictaminado en forma positiva o negativa y el usuario recibe una notificación de ese dictamen, ingresa al sistema con su fiel, ingresa a la página de inicio, consulta el trámite con su número de folio y antes de enterarse del sentido de la notificación tiene que firmar de recibido con su fiel y entonces ya se entera de las tanto de la cruz de notificación como del oficio de resolución en este caso se entera que su solicitud de IMEX ha sido aprobada y aquí es otra aprobación es una negativa de alguna parte de la solicitud es una negativa hubo dos en este ejercicio hubo dos una parte positiva y una parte negativa y con eso ya termina el trámite y ese fue el ciclo completo desde la solicitud hasta la resolución del trámite con esta parte terminamos la parte de seguir el flujo del proceso con esta herramienta